¿Qué es la zona de Orizaba? Orizaba, las autoridades policiales ya fueron rebasadas tanto en la ciudad como en la zona rural, afirmó César Silva Reyes. Montañista de la zona de Orizaba. Dijo que, si en las ciudades no hay suficiente vigilancia, mucho menos la hay en la alta montaña. Tras mencionar que el asalto que recientemente sufrieron varios grupos de montañistas ocurrió fue por el lado de San Antonio a Chisintla, en el estado del Puebla. El tema si está delicado, pues es ya una situación de alto riesgo. Quienes se están dedicando a estos atracos saben que el montañista no solo lleva recursos, también lleva el equipo, cámaras, celulares, cosas que en definitiva son caras. Y aparte de eso llevan alimentos y, los que están por ahí delinquiendo están a la caza de que suban los montañistas, subrayó, subrayó que aparte de los asaltos, los madereros están haciendo destrozo y medio en el bosque y parque nacional Pico de Orizaba, el cual dijo no tiene ningún tipo de protección. Y es que señaló que cuando se abre una nueva ruta de acceso al volcán y es fácil subir con vehículos no tan solo lo aprovechan los montañistas, sino que también los que se dedican a la tala clandestina y ahora los que están delinquiendo, entonces, sí, se hace obligado que en el pico de Orizaba se pongan casetas de vigilancia en los accesos carreteros, en las terracerías, de tal suerte que se coordine el gobierno de Puebla. Con el de Veracruz, nos podrán decir que, que nos importa porque no es en nuestro estado, porque a partir de Magüeyes hacia abajo es Veracruz y hacia arriba es Puebla, pero la gran cantidad de turismo que atraemos es por el renombre que tiene el pico de Orizaba, pues la mitad del volcán corresponde a Veracruz y la otra mitad al estado del Puebla, por lo que deberían ser esfuerzos combinados de ambos gobiernos y los municipios aledaños, destacó, subrayó que los asaltos a montañistas habían sido de manera aislada y se habían dado de manera más concurrente en el Iztaccí Wild. Pero ya aprendieron y ahora vienen sobre esta región, la nuestra es una de las montañas más visitadas y por tanto requiere que haya mayor vigilancia. Lamentablemente se presenta este problema en el estado del Puebla, pero nos compete a todos.